That's it, I really know, I can't move at all, I curse the name, the one behind it all. Habían pasado algunas semanas desde su primera cita y Karin era casi una loca para Sasuke. Él era perfecto. La llevó a los mejores lugares para comer, le compró ropa y joyas hermosas y parecía encantarle mostrarla a todos. Solo unas pocas personas parecían encontrar sospechosa esta relación. Y ese era el clan Uzumaki. Roshi dijo que había algo en Sasuke que no parecía estar bien. Anko dijo directamente que estaba tramando algo pero no sabía qué. Tayuya se negó rotundamente a aceptar la relación porque sabía lo que tenía Sasuke. Naruto, sin embargo, parecía el menos afectado. Él simplemente le dijo que tuviera cuidado y la dejara vivir su vida. Actualmente, Karin caminaba junto a Sasuke sosteniendo su mano mientras avanzaban por la aldea. Sasuke en realidad parecía algo feliz. Seguro que él nunca fue abiertamente feliz, pero ella podía sentirlo un poco. Sasuke la miró dándole su habitual sonrisa. ¿Cómo estuvo su día? Pregunto. Internamente estaba vomitando. Estaba tan harto de escuchar hablar a esta chica. Ella era tan molesta que él solo quería irse. Pero su plan requería que él fuera un buen novio hasta que pudiera doblegarla por completo a su voluntad. No está mal. Roshi-san y Naruto me han estado enseñando a sellar. Mientras que Tayuya me ha estado enseñando cómo detectar genjutsus y Anko ha estado tratando de aumentar mi resistencia, explicó Karin. ¿Qué hay de ti, Sasuke-kun? Preguntó Karin. Mejor ahora que estoy contigo, Sasuke casi se atragantó al poder decir esa frase. Pero tuvo el efecto deseado y Karin simplemente se desmayó. Su rostro se sonrojó y abrazó el brazo de Sasuke. Oh Sasuke-kun, sabes exactamente qué decirle a una chica, dijo Karin todavía desmayándose por su Uchiha. Tienes toda la razón, pensó Sasuke mientras los dos entraban al restaurante de clase alta. Reservas para Uchiha, dijo Sasuke recibiendo un asentimiento del metre. Rápidamente los llevó a los dos a sus asientos. Una vez sentado, Sasuke rápidamente comenzó a desempeñar su papel de novio interesado. Haciendo preguntas, respondiendo algunas y, en general, haciendo parecer que le importaba. No lo hizo. Ni siquiera un poco. Después de comer, los dos simplemente caminaron como una pareja feliz. Nadie podría decir que uno de ellos preferiría estar muerto antes que escuchar al otro simplemente divagar una y otra vez. Finalmente, su cita llegó a su fin cuando Sasuke dejó a Karin en el recinto del clan Uzumaki. Karin sonrió mientras él la acompañaba hasta las puertas. Quizás hoy finalmente recibiría un beso. Ella casi chilló ante el pensamiento. Sasuke internamente sintió ganas de vomitar de nuevo. Pudo ver que Karin estaba desmayada otra vez. Me lo pasé muy bien otra vez, dijo Karin con una sonrisa. Sasuke lanzó expertamente una de sus clásicas sonrisas y asintió. Yo también, dijo Sasuke antes de inclinarse y besar ligeramente la mejilla de Karin. La cabeza de Karin casi estalló cuando sus labios tocaron su mejilla. Su rostro se sonrojó mucho y rápidamente entró corriendo al complejo. Sasuke rápidamente se giró y se fue. Necesitaba lavarse la boca. Con Naruto Naruto levantó la vista de su pergamino para ver a Karin con la cara roja entrar corriendo a la habitación y comenzar a reír locamente. ¿Supongo que esta cita estuvo bien? Preguntó Naruto. Maravilloso, incluso me besó, dijo Karin muy emocionada. Naruto se detuvo solo para ver a Rosy, que pasaba en el momento adecuado, asintió y desapareció. Naruto miró a Karin por un momento. Ella no era exactamente la chica que había llegado a conocer. Estaba llegando al punto en el que si Sasuke decía saltar, ella le preguntaba qué tan alto. Y eso realmente no le gustó. Karin, creo que necesitas frenar un poco, te estás encaprichando demasiado con Sasuke, dijo Naruto mientras enrollaba su pergamino. ¿Qué quieres decir? Preguntó Karin. Solo quiero decir que ten cuidado. No quiero que te lastimen, dijo Naruto con preocupación en su voz. No me lastimaré. Le agrado a Sasuke y a mí me agrada, dijo Karin comenzando a molestarse. No estoy diciendo que ustedes dos no se gusten, solo, me preocupo por ti Karin, dijo Naruto todavía tratando de transmitir preocupación por ella. Había estado tratando de ser imparcial con Karin, pero esto iba demasiado rápido. Seguro que él y Anko técnicamente solo salieron durante unas semanas antes de comprometerse, pero se habían desnudo el alma el uno al otro. Naruto ya no estaba seguro de si Sasuke ya tenía alma. Estoy bien, así que no seas sobreprotector, ¿vale? Escupió Karin antes de salir furiosa de la habitación. ¿Cómo se atrevía Naruto, precisamente, a decirle que se estaba moviendo demasiado rápido? Él fue quien se casó después de salir por un corto tiempo. No tenía ningún derecho a ser así. Karin resopló mientras iba a su habitación y casi cerró la puerta. Con Sasuke su espalda golpeó con fuerza la pared cuando se encontró en un callejón lejos de la vista de los demás. Todo lo que pudo ver fue un par de ojos rojos severos mirándolo. Una vez que se orientó, reconoció que era Rosy, el Uzumaki mayor, quien lo tenía inmovilizado. Pensé que Naruto-sama ya te había hablado sobre Karin, dijo Rosy con un gruñido. Él lo hizo y yo no hice nada malo, casi escupió Sasuke. Esto no fue bueno, en realidad, esto fue perfecto. Con lo mucho que había retorcido a Karin, si lograba que Uzumaki comenzara a odiarlo sin ningún motivo, podría obligar a Karin a caer más en sus brazos. Eso no te corresponde a ti decidirlo. Solo recuerda que los ojos de Uzumaki están puestos en ti, dijo Rosy antes de desaparecer un instante después. Sasuke casi se rió. Rosy no era tan intimidante como lo había sido Naruto. Ese día casi había roto sus planes, casi. Retrospectiva Sasuke estaba en su campo de entrenamiento personal, trabajando tan duro como podía cuando de repente sintió que una enorme presión comenzaba a aplastarlo. Luchó por mirar hacia arriba para ver a Naruto parado allí con sus ojos desiguales fijos en él. ¿Karin, eh? Preguntó Naruto. Sasuke casi tragó saliva cuando vio la mirada en los ojos de Naruto. ¿Qué pasa? Escutió Sasuke. Sus ojos se abrieron cuando sintió que algo se deslizaba por su pierna. Antes de que pudiera mirar hacia abajo, llegó hasta sus pantalones cortos y su camisa. Después de otro segundo vio una serpiente negra de ojos rojos deslizarse fuera de su cuello. Ahora realmente tragó saliva. Esta no era una serpiente normal. La serpiente mostró sus colmillos mostrando que eran largos, peligrosos y llenos de veneno. Diré esto una vez. Hazle daño y nadie podrá encontrar tu cuerpo, dijo Naruto antes de que la serpiente se dirigiera rápidamente hacia Naruto. Los ojos de Sasuke se abrieron considerablemente al ver que la serpiente se hacía más grande cuanto más se acercaba a Naruto. Una vez que lo alcanzó, fue lo suficientemente grande como para tragarlo entero y aún tener espacio. La serpiente se enroscó amorosamente alrededor de Naruto. Esta es Nola. No le gusta comerse a la gente, dijo Naruto obteniendo un suspiro de alivio por parte de Sasuke. Pero si lástima Sakari-chan, haré una excepción, dijo la serpiente mientras le escupía algo de veneno. Los ojos de Sasuke se abrieron nuevamente al ver el veneno caer justo frente a él y rápidamente comenzó a comerse la tierra. Ten en cuenta estas palabras mientras sales con mi prima. Hazle daño y nadie te encontrará, ¿entendido? Preguntó Naruto. Bien, Naruto desapareció en un remolino de niebla naranja. Fin del flashback Sasuke se levantó y casi se rió. Esto sería perfecto. Usaría esto a su favor. Se sacudió y salió del callejón todavía sonriendo maliciosamente. Solo necesitaba que Karin viniera a él ahora y eso no tomaría mucho tiempo. Sasuke se rompió el cuello mientras caminaba por el pueblo rumbo a su casa. Supuso que Karin terminaría en un rato. Con Karin Karin caminó por el pueblo todavía furiosa por lo mucho que a su familia parecía disgustarle su relación con Sasuke. ¿Qué tenía de malo? Sasuke había sido un perfecto caballero hasta el momento y realmente no merecía su desdén. El mal humor de Karin comenzó a desvanecerse cuando el distrito Uchiha apareció a la vista. Su ceño desapareció cuando llegó a las puertas y entró. Sasuke le había dicho durante una de sus últimas citas que era bienvenida en el distrito cuando quisiera. Sasuke-kun, gritó Karin mientras caminaba por los pasillos de la casa del clan Uchiha. Aquí, Karin, respondió la voz de Sasuke. Karin casi echó a correr para verlo, pero logró mantener la calma. Al doblar la esquina encontró a Sasuke. Hizo una pausa por un momento al ver que parecía estar sumido en sus pensamientos. Sasuke-kun, ¿qué pasa? Karin preguntó moviéndose para sentarse a su lado. No creo que podamos permanecer juntos, Karin, dijo Sasuke, recibiendo una mirada de sorpresa de Karin. ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Karin preguntó desesperadamente esperando poder corregir su error. No hiciste nada malo, pero tu familia, a Naruto y los demás no les agradó ni confían en mí, explicó Sasuke mientras agarraba la mano de Karin. No me importa si a ellos no les importa. Te amo Sasuke-kun, dijo Karin mientras tomaba sus manos entre las suyas tratando de consolarlo. No puedo hacerte eso, Karin, la familia es muy importante para mí, no puedo separarte de la tuya, dijo Sasuke mientras sonreía internamente. Ella estaba cayendo perfectamente en su trampa. Te lo dije. No me importa. Te amo Sasuke-kun, por favor no me dejes, suplicó Karin mientras las lágrimas comenzaban a picarle los ojos. ¿De verdad me amas? Preguntó Sasuke. Lo hago, con todo lo que soy. Sé que no hemos salido por mucho tiempo, pero realmente lo hago, explicó Karin mientras lo abrazaba. Karin, Sasuke la empujó hacia atrás para mirarla a los ojos. Al ver cuán sincera era su mirada, simplemente la besó. Sus labios se encontraron y el corazón de Karin se aceleró. Sasuke sabía que la tenía ahora. Las manos de Karin agarraron su camisa manteniendo sus cuerpos cerca. Su beso finalmente terminó y Karin se acurrucó más cerca de él. Sasuke sonrió, sabía que ahora la tenía. Ella era suya para usarla como mejor le pareciera. Sasuke-kun, Karin simplemente sonrió abrazando a su novio. La vida no podría ser mucho mejor. Dos meses después el plan de Sasuke estaba funcionando perfectamente. A través de su sutil manipulación, había conseguido que Karin prácticamente cortara todos sus vínculos con el clan Uzumaki. Se había metido en una gran pelea con Tayuya y los dos ya no hablaban. Ella le había gritado a Rosy por amenazar a Sasuke y por eso él ya no habló con ella. Anko se había rendido con ella cuando dejó de asistir a sus sesiones de entrenamiento. Naruto era el único que no había cortado sus lazos con ella. Se negó a dejar que su familia cayera en la oscuridad. Esto le llevó a muchas malas discusiones, pero no cederá. Actualmente, Karin y Naruto estaban teniendo otra acalorada discusión. Karin estaba enojada con Naruto porque él le había dicho que tuviera cuidado con Sasuke nuevamente. ¿Por qué sigues diciéndome eso? Nos amamos y eso debería ser suficiente para ti, dijo Karin con veneno en su voz. No estoy diciendo que no lo ames, respondió Naruto. ¿Y luego qué? ¿Qué estás diciendo? Karin disparó rápidamente. No creo que te ama. Naruto gritó, su paciencia finalmente se hizo añicos. Karin lo miró horrorizada. No podía creer que Naruto hubiera dicho eso. Sasuke-kun me ama, dijo Karin con voz herida. ¿Te lo ha dicho alguna vez? Respondió Naruto haciendo que Karin se congelara. Karin, no estoy tratando de lastimarte, solo quiero que veas que no eres la misma chica que eras antes de comenzar a salir con él, agregó Naruto. Karin simplemente se quedó allí por un momento pensando en las palabras de Naruto. Parecían resonar profundamente dentro de ella. Karin rápidamente se giró y salió corriendo de la habitación. Tenía que hablar con Sasuke. Necesitaba oírle decir que todo era mentira. Que él la amaba. Que él no la estaba manipulando. Que él la amaba. Finca Uchiha Karin corrió hacia la casa del clan Uchiha, lo que provocó que Sasuke se disparara al escuchar la puerta de entrada abrirse. Miró y vio a Karin llorando entrando a su casa. Ella rápidamente corrió a sus brazos y continuó llorando. Sasuke puso los ojos en blanco pero la abrazó. Si quería que sus planes funcionaran, tenía que ser el novio adecuado. ¿Qué ocurre? Preguntó Sasuke. Naruto, dijo que me estabas manipulando, que no me amabas, dijo Karin mientras se aferraba a él. Sasuke dio un suspiro. ¿Y le crees? Preguntó Sasuke. Bueno, no, pero, Naruto nunca me miente, dijo Karin tratando de descubrir que estaba bien y que estaba mal. Sasuke por otro lado sacudió la cabeza. Sus planes fracasaron. Tenía el presentimiento de que estaba siendo manipulada. Lo que significa que ya no podría presionarla más. Karin dio un grito cuando de repente estuvo en el suelo y Sasuke estaba sosteniendo su garganta. Solo tenías que escuchar esa tontería. Interpreté el papel perfectamente y aún así tú lo escuchaste. Bueno, supongo que haré lo peor que pueda hacer, dijo Sasuke mientras Karin sentía que su chakra de repente se apagaba. ¿Qué hiciste? Karin preguntó con miedo. Acabo de ponerte esto, dijo Sasuke mostrándole un frasco de líquido purpura. Esto es un veneno para los chakras, respondió a su pregunta no formulada. Los ojos de Karin se abrieron con miedo de que si no se curaba rápidamente moriría. Qué bueno que sabes lo que hace. Así que ahora lo que vas a hacer es ir a casa y hacer las maletas. Luego te mudarás aquí y serás mi esclavo personal. O te dejaré morir, dijo Sasuke con un sonrisa afectada. ¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Karin. ¿Por qué? Porque odio a Naruto, dijo Sasuke con una mueca de desprecio. Los ojos de Karin se llenaron de lágrimas. El hombre que ella creía que la amaba solo estaba con ella para lastimar a Naruto. La estaba usando para llegar a él. Y ahora ella era suya. Ese veneno en su sistema era una sentencia de muerte. Sasuke había hecho el veneno para que solo él pudiera hacer la cura. Karin ahora era poco más que una propiedad. Pensé que me amabas, dijo Karin con lágrimas en los ojos. ¿Te amaba, tú? No me hagas reír, no podrías pagarme lo suficiente ni siquiera para fingir una relación con una puta inútil como tú, se rió Sasuke. Ahora haz lo que te dije y trae tus cosas aquí, quiero mi ungüento para esta noche, dijo Sasuke. Karin cerró los ojos y asintió. Ahora no tenía otra opción. Karin se levantó lentamente y rápidamente se secó las lágrimas mientras intentaba poner una cara fuerte antes de irse a buscar sus cosas. Estaba a punto de irse cuando Sasuke de repente la agarró y la obligó a caer al suelo. En realidad, creo que primero me divertiré contigo, se rió Sasuke mientras comenzaba a arrancarle la ropa a Karin mientras ella le rogaba y suplicaba que se detuviera. Ambos pensaron que sus gritos caían en oídos hábiles. Ellos no. Fuera de su vista, una pequeña serpiente desapareció para advertir a su amo. Compuesto del clan Uzumaki Naruto acostó en su cama a su amada junto a él. Anko estaba ocupada tomando una siesta después de su diversión casi diaria. Naruto, por otro lado, estaba tratando de pensar en qué iba a hacer con Karin. No quería perder a su familia pero eso es lo que iba a pasar si no hacía algo. No sé cómo voy a solucionar esto, dijo Naruto mientras se frotaba la frente. Anko se disparó como una ráfaga de humo cuando estaba en la habitación y apareció una serpiente. Nera, ¿qué pasa? Preguntó Naruto ya vistiéndose. La estambiol, respondió Nera. Naruto dejó de vestirse instantáneamente y salió disparado de la habitación con la ira hirviendo. ¿Oms? Preguntó Anko mientras apenas lograba mantener su ira bajo control. Karin, respondió Nera. Anko se puso de pie y se quitó la ropa mientras caminaba. Ni siquiera llegó a la puerta principal cuando fue flanqueada por un Rosy completamente armado y un Tayuya listo para la batalla. ¿Qué ha pasado? Preguntó Rosy. Ese monstruo la estabiol, dijo Anko. No hacía falta decir más palabras. Todos los Uzumaki estaban ahora en el camino de la matanza. Nadie toca así a uno de los suyos. Naruto Naruto era una mancha destructiva que recorría la aldea. Desde las puertas de entrada del complejo del clan Uzumaki hasta el complejo del clan Uchiha fueron casi 10 minutos para un shinobi de nivel Shinn. A los 2 minutos y 3 segundos ya estaba en la puerta principal. A los 2 minutos y 4 segundos, las puertas de entrada ya no existían. A los 2 minutos y 10 segundos, estaba en la puerta principal de la casa de Sasuke. Y a los 2 minutos y 11 segundos, Sasuke estaba en la calle sangrando mucho después de haber sido arrojado a través de la pared. Naruto avanzó con los ojos casi brillando de rabia. Ni siquiera era consciente de que estaba quemando tanto su chakra que toda la aldea podía sentirlo. Sasuke retrocedió tratando de escapar del dios de la muerte que lo acechaba. Por tus pecados, morirás, geruñó Naruto. Naruto, detente. La voz de Tsunade resonó tratando de detenerlo. Naruto no prestó atención a las órdenes de su okage. Muerte, geruñó Naruto. Naruto. Dije que pares, ordenó Tsunade nuevamente. No lo haré, dijo Naruto mientras volvía sus ojos hacia Tsunade. ¿Por qué? Preguntó Tsunade. El labiol, dijo Naruto. Esas tres palabras hicieron que todos se detuvieran en seco. Puso sus manos sucias sobre Karin, dijo Naruto. Naruto, esa voz detuvo a Naruto. Miró para ver a Anko aterrizar claramente sin aliento. Sé que se lo merece, pero tú no puedes, dijo Anko. La mente de Naruto finalmente lo alcanzó y miró para ver a Sasuke todavía en el suelo. Cúrate rápido, dijo hasta que se giró y enfrentó a la multitud de Shinobi frente a él. Como jefe del clan Uzumaki, por la presente hago un llamado a que se aplique la ley de represalias al clan Uchiha por la violación de un miembro clave, dijo Naruto mientras ahora miraba a un okage sorprendido. ¿Cómo sabes sobre ese acto? Preguntó Tsunade. Esa era una ley casi olvidada. Naruto no dijo nada y pasó para ver a Rosy cargando a Karin cubierta. Necesitamos ir al hospital y hacerla revisar, dijo Rosy mirando al jefe de su clan. Yo mismo la cuidaré, dijo Tsunade mientras el grupo comenzaba a dispersarse. Nadie ayudó ni curó a Sasuke. En un solo acto, se había excluido por completo de todo Konohagakure.